Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Jotita.3 En esta ocasión me encuentro lejos de mi localidad, específicamente en la comuna de Canela Y he venido hasta este lugar para hacer un video y compartirlo con ustedes Además no me encuentro solo, me acompaña Seba, mi sobrino y amigo El cual nos acompañarán este día en esta gran aventura El cual nos acompañará en la comuna de Canela Como les comenté al principio nos encontramos en la comuna de Canela Y este lugar tiene una población aproximada de 10.000 habitantes Además también es importante porque es como la capital de este lugar Y aún es más importante porque en este lugar ocurrió el epicentro de un fenómeno natural El cual fue denominado el terremoto que ocurrió el 16 de septiembre del 2015 Bueno amigos, estamos recorriendo este lugar, esta comuna de Canela que tiene una excelente vista Tienes toda la razón Seba, quizás este lugar fue una víctima de ese acontecimiento natural El cual ocurrió en este lugar Como podemos ver amigos, está totalmente destruido Quizás fue así como quedó en ese entonces y no la reconstruyeron Podemos ver que no resistió el movimiento del terremoto Bueno, estamos suponiendo porque no tenemos la certeza de que si es así o no es así Pero este lugar se encuentra cerrado Y no podremos ingresar Pero si se alcanzan a apreciar allá hay otra casa Que se encuentra en las mismas condiciones Que la que acabamos de ver Que la que acabamos de ver Bueno amigos, nos encontramos en otro lugar Pero de aquí mismo de Canela Específicamente en Canela Alta Que entre Canela Baja y Canela Alta Tiene una diferencia de aproximadamente 7,5 kilómetros ¿Y por qué hemos venido a este lugar? Porque nos han dicho que aquí hay un sitio El cual fue bastante afectado por este terremoto del 2015 Y para ello tenemos a una amiga Amiga Alicia La cual más o menos entiende lo que sucedió en este lugar Bueno Alicia, cuéntanos más o menos ¿Qué es lo que sabes tú de lo que sucedió en este lugar? Ya, bueno Primeramente lo que les voy a relatar Es porque tengo familiares en esta ciudad La cual vivieron y estuvieron en el terremoto del 2015 Primero que nada El lugar más afectado por este terremoto Fue esta escuela de Canela Alta La cual asistía a muchos niños De los alrededores Y que se educaban, cierto, en esta escuela La cual por el terremoto fue imposible de seguir Prestando este servicio de educación a los niños Y tuvieron que construir una nueva escuela Para que pudieran continuar con sus estudios Y también lo que contaba la gente Es que en este lugar Debido a las muchas muertes que hubo Penaban en la noche Y así un grupo de niños también Que eran mis primos Vinieron a visitar este lugar en la noche Y efectivamente se sentían presencias extrañas Lo que pudieron contarnos ellos Men, bailar las muertes Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya que estamos hablando del terremoto, explicaremos más o menos de acuerdo a la información que tenemos cómo fue. Dice que a las 7.54 en horas de la tarde fue cuando ocurrió este movimiento sísmico, el cual tuvo una duración de 3 minutos aproximadamente y fue de 8,4 grados Richter. Según esta información del suceso natural, 30.000 personas quedaron sin hogar, 2.400 casas fueron destruidas y 2.700 quedaron inestables. Bueno amigos, además este terremoto trajo otra consecuencia natural, la cual fue un tsunami que provocó este mismo terremoto. El que afectó a la cuarta y a la quinta región, pero saliendo más afectado el puerto de Coquimbo, el que por las inmensas olas que dio como resultado este tsunami, llegó a traer barcos hacia el pavimento del lugar. Bueno amigos, la verdad es que estos fenómenos naturales, como lo que es el terremoto, el huracán o cosas de la naturaleza, realmente dejan un impacto en un lugar determinado. Y prácticamente aquí en Canela, donde fue el epicentro, debe haber sido un momento de levantarte destrucción, levantarte angustia para la población de este lugar. Pero así como hemos recorrido este lugar, nos hemos dado cuenta de que ya ha sido levantado con el esfuerzo, ya se ha transformado en un nuevo pueblo, el que ha sido quizá desde sus comienzos. Y eso es bueno, porque muchas veces cuando suceden cosas así, me he dado cuenta que en Chile nos unimos todos y gracias a todo el esfuerzo de nosotros podemos lograr muchas cosas. Y eso es lo que me gustaría recalcar y aplaudir a los chilenos, de que hay momentos de dificultad en que todos podemos lograr y volver a hacer que lo que fue, fuera nuevamente. Y que todos volvamos a hacer que lo que fue, un día vuelva a ser nuevamente. Oh amigos, la verdad que estuvimos en la comuna de Canela y en sus alrededores se ve un paisaje realmente hermoso. Allá donde están esas casas, hacia abajo se encuentra la comuna de Canela y nos arrancamos para poder observar y conocer sus alrededores y se ve realmente magnífico. Estas montañas o cerros se ven parte de su vegetación y el resto simplemente es tierra, la cual forma parte de este lindo paisaje que se ve espectacular. Como pueden observar, esta es la vegetación de este lugar. Además, Canela fue la primera comuna en Chile en desarrollar la energía eólica y además tiene cuatro parques eólicos. Bueno amigos, ya estamos terminando este video y déjenme decirles que terminamos en este lugar, en una casa de acá de la zona, en donde nos invitaron a comérmete con huesillo, nos regalonearon y en realidad en este lugar son muy cariñosos. Así que habla muy bien de Canela. Aquí este amigo nos invitó a su hogar. Fue un gusto ver el recibió a este hombre, espero que siga surgiendo en las redes sociales y mucho éxito para él y fue un gusto tenerlo acá. Muchas gracias amigo. ¿Algo que decirse a ustedes? Yo me lo espero. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse, darle me gusta porque me ayuda muchísimo. Gracias por todo, que estén súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!